No quiero desilusionarme, para siempre quiero enamorarme Preséntame a tu amigo, me da cosquillas en el ombligo Como cuando me metí al mar Pero ¿quién es esa chica? Está sola y parece aburrida Me llevo a desayunar ¿A esta hora? ¿A dónde van a ir? Hoy no quiero desilusionarme, mañana puedo analizarme Mi canción es el amor, es tierna melodía Melodía que trae esperanza como el amanecer Pero me aturde toda esta dulzura, pero me enervan las campanitas de la peonada enervor Porque Cupidito ya no lleva en sus oídos la más maravillosa música Hace años que los escucha, mentir, pedir, llorarle Sin embargo aquí están, por lo que qué sátiro tan injustamente necesario debe ser Cupidito ¿Verdad que Cupidito es un sátiro injustamente necesario? Mariana Yanina Guerra Culido ¿Sí o no? Sí, sí o no Mariana Es un sátiro injusto No se puede hablar con la máscara perruna puesta Mariana es un sátiro Moviendo, moviendo la tira Digir a la tira, digir a la tira, digir a la tira No puede Mariana No, pero ahí está Es un sátiro injustamente necesario Cupidito ¿Verdad que Cupidito es un sátiro injustamente necesario? Innecesario Gaspar Barceló Bienvenidos Esto es Cupido El primer programa de televisión en contra de las apariencias Y a favor del corazón No se conocen Jamás en sus vidas se enfrentaron Al cataclismo que es la caruchonona del otro Jamás se toparon Fase tu fase Rostro criminal a rostro criminal Por eso hoy están aquí Víctimas de las traidoras Venenosas, tramposas A vinagradas flechas de Cupido Y en este introito ¿Están portando qué? ¿Están portando qué? En este introito Claro que sí Están portando máscaras perrunas Porque se han acercado hasta la madriguera Del amor y la verdad Por diferentes accesos En diferentes momentos Sin enfrentarse Ahora sí Pueden retirarse ya mismo Mariana, Gaspar Las máscaras perrunas Que subrayan Que no se han visto antes Deberán dialogar A ciegas Mariana, Janina, Guerra, Culido Y Gaspar, Barceló A lo largo de una hora Deberán intentar conocerse Profundamente Sin que importen Los aspectos exteriores Si al cabo de esta hora De esta hora de conversación A ciegas Mariana, Janina, Guerra, Culido Y Gaspar, Barceló Coinciden Y deciden Verse las caras Cupido Los enfrentará Con la irreparable verdad Si por el contrario No coinciden Ambos Deberán retirarse De este recinto De la misma manera En que llegaron Completamente Separados En diferentes momentos Sin cruzarse Claro que si En algún otro momento De sus dolorosísimas vidas Se cruzan Se ven los rostros Y se conocen Eso excede Los límites De esta audición Ahora 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 sí Entonces Mariana, Janina, Guerra, Culido De Ciudadela Y Casa Par Barceló Domiciliado En la calle O'Higgins En el barrio Porteño De Núñez En Cada ciudad Autónoma De Buenos Aires Conózcanse Hola ¿Todo bien Mariana? Todo bien ¿Vos? Bien, muy tranquilo ¿Cuántos años tenés? 20 ¿Vos? 21 También estamos ahí Sí, justito Justito Che, ¿qué onda? ¿Estás tranquila? Sí, estoy Estoy tranquila Va, sí Nunca estuve en programas de televisión Ah, mirá ¿Vos? Bien, muy relajado ¿Viste el sillón este Cómo se mueve un poco? ¿Cómo qué? El sillón este ¿Viste cómo se mueve? No, el mío no se mueve A vos te vino un fallado Me parece Me vino un fallado Porque me vino la cara Me parece Sí, sí Bueno, yo todavía no te la vi Pero parece que te vino la cara Bueno Puede ser, puede ser Che, Mariana ¿Dónde vivís? ¿En Ciudadela? En Ciudadela Que es zona sur, ¿no? No, zona oeste Ah, zona oeste Ah, el tipo En el oeste está la jite En el oeste está la jite ¿Esa frase de divididos o no? No sé Ah, bueno Sí, sí, sí Che, escuchá ¿Y laburás? ¿Qué onda? No, no laburo Estoy estudiando Bien Pero no Todavía no conseguí laburo ¿Y qué estudiás? Sincerado Ah, mirá No sé qué es eso Cochería Cosas comunitarias Qué buenísimo Sí, ponele Me gusta ¿Vos qué estudiás? Yo estudié abogacía Oh, uff Eh, qué pasa Un abogado Bueno, sí, sí ¿Laburás? Laburo ahí en tribunales Hace dos años Ah Así que Nada Este Viendo esta experiencia De abogado, ¿viste? Pero Nada Voy a tratar de llevarlo más lejos Para tipo ser La abogada del diablo ¿Viste? Una onda así Ah, ah Me gustó Me gustó la idea Bien, bien Viste poder a pleno Bien Me voy a poner en una oficina En Puerto Madero Bueno, si querés venís Estás invitada Obvio Bueno, gracias por la invitación Claro, no, no De paso Me dijiste Vos laburás con joyas Como dijiste Sí, hago joyería Hago cincelado Claro, bueno Te puedo pedir algo Para quedar bien con alguien Algo de eso, ¿no? Ah Sí Ponele 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 que no Pero, sí Che, ¿y vos qué onda? ¿Qué haces en la semana? ¿Conozcamos o no? ¿Qué haces en la semana? Bueno, estudio Y en la semana no hago muchas cosas Como no laburo Claro Como no laburo Duermo Mirá, ¿y hasta qué hora dormís? ¿Qué? Hasta qué hora dormís Y hasta las 2 de la tarde Ah, bien ¿Te gusta dormir? Me gusta mucho dormir Mirá Hasta duermo si esta vez Pero, ah, bueno No parás el tiempo No, no lo pierdo No lo pierdo Che, ¿pero te acostás tarde para eso? Sí, sí Ah No, no, tampoco tan tarde 3 de la mañana Yo ya sé por dónde viene eso No, me gusta dormir mucho Ah, mirá Igual salgo mucho de noche Salís ¿Y qué haces cuando salís? Sí Me junto mucho a ¿Qué? ¿Qué haces cuando salís? Sí, obviamente tomo alcohol Vas, sí Tomo una birra Tomo un ferner Tranqui Una birrita Sí, tranca Tranca Drogas para nada ¿Qué? Drogas para nada No, nunca No, nunca ¿Cómo voy a ser eso? No, no, me imagino No, vos tampoco, ¿no? Imaginate, yo soy abogado No, sí, obvio, un abogado No puede consumir más No puede ser todo eso, nada Está todo bien Ah Che, escuchame ¿Estás de acuerdo con la despenalización? Eh, sí, ahí apoyo Ahí apoyo la despenalización Pero, este, nada Para ponerme la camiseta ¿Viste? Pero hay que Estoy bien con todo, loco Ah Hay que defender a todo Sí Si viene el pibito que le encuentran un facito en el bolsillo Lo hay que defender también ¿Qué te parece? Obvio, obvio Obvio ¿A vos te pasó alguna vez eso? ¿O por la vista de la libertad? No, no, no Ah Joya, joya No, nunca me agarraron No te preocupes Mariana Janina Guerra Culido Ha perdido otras cosas, claramente Pero no exactamente la libertad A propósito, Mariana Janina Tres adjetivos calificativos que te definan Número uno Eh, imperativa Número dos Eh 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 Estadera Número tres Eh Alegre Tres adjetivos calificativos que te definan Casa para Barcelona Número uno Eh, responsable Número dos Solidario Número tres Y cumplidor Ahora, Cupidito, el astro flecha veloz Les propone un ejercicio de tipo boayerístico Porque van a poder desepilar apenas un cachito, eh A piece of Una parte del bípedo que tienen del otro lado de los decision setes Pero eso sí, lo que van a poder ver es just a touch Just a touch Atención a Mariana Janina Guerra Culido En tu monitor, ¿qué estás viendo? Opa, altos perinchos, eh ¿Ah, sí? Sí, unos perinchitos ¿Te gusta? ¿Es el jefe? El símbolo me dice Me dice Una crestita Una crestita Pero no un crestón No, bueno, no Te decepciona un poco eso, ¿no, Mariana Janina? Sí, a mí me gusta más largo, ¿viste? La crestita más grande Cresta prominente Sí, sí Con un anchor destacable Sí, sí Con un anchor bien grande Atención, Gaspar Barceló ¿Qué podés prometer al respecto? ¿Dejarás crecer tu cresta? ¿Tu cresta es susceptible de aumentar su tamaño? Eh, puede pasar a pasar cualquier cosa con este pelo, eh Así que mañana puede ser que me lo saque Y bueno, si hay relación con Mariana Me lo puedo dejar como ella le guste Con Mariana Mariana Acabas de decir Mariana Tratando, por supuesto, de referirse a vos Mariana de Sanina Guerra Culido En tu monitor, en Gaspar Barceló A ver ¿Qué hay allí? Bueno, una boca, la boca de ella Just a touch de Mariana Guerra Culido Sanina También ¿Qué estás viendo? ¿Qué te sugiere esa boca, Gaspar? Eh, no, una boca muy Rolling Stone Tiene Eh, los dientes copados Bueno, yo creo que con labio de Rouge Puede llegar muy bien ¿Qué opinión te merece, por ejemplo, su dentición? Es decir, ¿estarías con alguien desdentado, Gaspar? Eh, sí, sí Estar con cada cosa Ah, atención Por ejemplo, recordemos, recordemos Hagamos memoria Porque es muy importante recordar el pasado Para vivir bien en el presente Y proyectar el futuro ¿Con qué has estado, Gaspar Barceló? Y uno en la noche de Buenos Aires, viste, se hace difícil, pero... No, Cupido vive en Castelgandolfo No tiene ni idea Ah, mira, bueno, te cuento De la noche deporteña A ver, atención Acá puede llegar a pasar cualquier cosa Más de noche Y... Y bueno, uno después de ciertas horas No recuerda qué hacer otro día ¿Por ejemplo? No, no, justamente no recuerdo Precisamente una desdentada Te ha prestado algún tipo de servicio Que... Cualquier cosa, sí, sí Cualquier... Cualquier... Ahora, si el servicio Facilitado por la desdentada Fue más bien de la zona baja Habrás percibido claramente Su pésima dentición Eh... Sí, sí Igual, muy bien, ¿eh? No me puedo quejar ¿Ah, sí? Sí, sí, la verdad que sí Después del siguiente Después del siguiente paréntesis Que abre ahora esta audición Habrá, habrá avances en la cháchara Que se pantará de por vida O convertirá en tórtolas para siempre A Mariana Janina Guerra Culido Y a gazapar Barcelona No se muevan El consultorio de Lai No sigas tu instinto El maestro Lai Seca Sopapea tu estado de ánimo Para que tomes la mejor decisión Querido Lai Mi novio contrató Los canales eróticos Y se la pasa todas las noches Frente a la tele Tocándose Y pidiéndome que lo toque ¿Es normal? Ana Laura de Belgrano Sí, es normal Tesoro Además esas cosas Es busca de potenciaciones Duran un tiempo por otra parte No Mirá, no seas rígida Disfrutalo junto con él Todo va a andar bien Contale tu problemita Ya me llamo al maestro Lai Seca A cupido Arroba canal TBS punto com Mirale la cara A este chico Y adivina ¿Cuál es su récord? La respuesta Después de la pausa No te muevas Ya regresa Cúpido En contra de las apariencias Y a favor del corazón Hola, soy Ramiro Y mi récord fue Tres y medio En cinco horas Aunque no lo creas Adivinaste Felicitaciones Seguimos con Cúpido En contra de las apariencias Y a favor del corazón Mariana Gaspar Tijir a la testa 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 ¿Por qué? Porque no se conocen Porque jamás en sus trajines Se cruzaron Ni se vieron las caruchononas Hoy En la madriguera del amor Y la verdad Están dialogando a ciegas Indagando en su interioridad Sin que importe La superficialidad Y haciendo como si hubiera Algo más Que reluciente Superficialidad Mariana Gaspar Procedan Mariana, ¿estás ahí? Sí, sí, sí Todavía no me fui Che, yo tengo un poquito De frío, ¿vos? Sí, hace un frío acá ¿Pupito se podría Bajar un poquito Del aire o? ¿Por qué no lo pediste? No, yo tengo frío Frío Che, Mariana Mariana, sí, Mariana Ahí te agarro Confianza rápido yo Viste, sí, sí Pero si querés Te digo Mariana, ¿eh? No, no Maru me gusta más Ah, Maru Maru La gente de confianza Te dice Maru Sí, Mariana es medio No te gusta Che, escuchá No, no sé Decime, decime O Marula me dice Marula también Marula No, nos vamos con Marula Bueno, Marula Che, escuchá ¿Cómo llegaste acá? Estás buscando a tu amor ideal ¿Qué? Estás buscando a tu amor ideal No, no Sí, estaba buscando a mi novio ideal No, al amor de mi vida Al padre de mis hijos Ah, bien ¿Lo sabés? Con el que querés vivir toda la vida Sí, sí Bueno, bien Ya arrancamos bien Pues yo soy Me gustaría ser padre a mí Ah, ah Pero dentro de unos años Sí A mí me gustaría tener ocho hijos Así que ¿Ocho? No, no Sí, andá poniéndole honda ¿Por qué? No, no, pará Son demasiados ocho No Apenas uno No sé si voy a llegar a conocer Mariana, Joanina, Guerra, Culido ¿Qué? Sentime Colócate los auriculares Porque los siguientes consejos No podrán ser escuchados por Gazapar Barceló Escúchame bien, Mariana Por favor, no hables De forma tal que no escuche Ningún tipo de manifestación Gazapar Barceló Antes de seguir proyectando tu propio kindergarten Ocho hijos y la mar en coche Tenés que saber que Gazapar Barceló Es del tipo balístico tarambana Que nunca tuvo novia A pesar de su apariencia A pesar de sus dichos No tuvo novia Porque elige vivir en un clima de parrandeo incesante Investiga en esa dirección Lo contrario Después vas a sentir que Cupidito el astro te estafó Y de ninguna manera Están los deseos El de Cupidito esta parte Mariana, Joanina, Guerra, Culido Gracias Gaspar, una consulta Sí, me haces todo oído ¿Cuántas relaciones tuviste ya? Tuve tres relaciones Pero hace poco corté Así que... ¿Tuviste novia? Imagínate como tengo el corazón Ah, sí Sí, sí Me imagino Sí, sí Te cortó ella, ¿no? Me cortó ella Siempre me cortan a mí ¿Siempre? Siempre me cortan a mí No sé por qué La verdad no sé por qué Y a él no, no Algo no estoy haciendo bien, ¿no? Sí, seguramente Pero bueno ¿Y vos? ¿Tuviste novio? Sí, no Yo... ¿La viste a larga o no? Sí, tuve un novio Pero bueno Ponile Tuve un novio Pero no, no, no Yo no soy de ese estilo A mí me gusta más el Tachangó Ah, una onda más free Sí, sí A pleno, sí, sí Che, ¿y el chico este era allá de Ciudadela o...? Sí, era de Ciudadela, era de Ciudadela Bueno, bien Sí, gracias a él ¿Y terminó todo mal o cómo terminó eso? No, no, está todo bien Cuando me lo cruzo por el barrio lo saludo Está todo bien Ah, está bien No, yo no trato de terminar mal las relaciones No, está muy bien Hay que irse bien de todos lados, ¿o no? Sí, obvio, obvio ¿Vos terminaste muy mal tu relación? Yo terminé llorando, como siempre ¿Llorando? Sí, sí, sí Llorando en la cama, desconsoladamente Pero bueno, viste El tiempo pasa y va curando las heridas Sí, sí El tiempo cura todo, ¿no? Sí, obvio, obvio Hay que aprender el tiempo, Mariana ¿Y cómo hiciste para curar? ¿Mucha joda? ¿Mucha...? Hice, estuve en la etapa de, como te decía Sexo, drogas y rock and roll Pero bueno, ahora ya tengo que dar ejemplo Ante la ley, ante la justicia Primero la ley, ¿no? ¿Cómo? Primero la ley, ahora Obvio, obvio, sí, sí Así que ahora empecé a ir a la iglesia, además Los domingos, ahora estoy muy contento Con la asunción del nuevo Papa Que es argentino ¿Vos cómo estás con eso? ¿Cómo te interesa? La verdad, sinceramente, sin ofenderte La verdad, a nadie le interesaba al Papa Hasta que fue argentino Y algo de ella, ¿no? ¿Qué? Algo de eso hay, ¿no? Y a mí no, yo no, yo no opino sobre las religiones Que está feliz, está feliz Y que no, no, a mí no me interesa Obvio, obvio Sí, algún día podemos ir a la iglesia juntos, ¿no? Sí, sí, dale Cantamos la guitarrita ahí Y nos ponemos a cantar el Padre Nuestro ¿Cuál? El Ave María El Ave María Sí, ¿tocás la guitarra vos? No Ah, nada Pero te la canto, te la toco Ah, bueno Ahí en la iglesia, sí, sí ¿En la iglesia? A mí me encanta, a mí me encanta Pararme y sentarme, pararme y sentarme Ah, mirá, mirá Es un deporte para mí, ¿eh? Pero, ¿qué? ¿En la iglesia, adelante de todos? Sí, sí, yo te canto la guitarrita ahí adelante de todos Bien, bien, bien Me gusta esa actitud a pleno Obvio, obvio De Querusa, de una Sí, sí A mí me encantaría ir a la iglesia ¿Sí? ¿A los domingos a qué hora vas? Y yo voy tempranito, a las doce y media ¿Tempranito? ¿A qué hora? Doce y media Ah, no, tempranito a las siete de la mañana Mis abuelos van temprano Ah, ellos van en primer turno, por eso Yo voy en el segundo Ah, ¿en el segundo a las doce y media? Sí, por ahí Arranca por ahí Continúen burlándose de mis íntimos amigos, los cardenales Que aquí, con temor a Cupido en Castel Gandolfo La venganza se está articulando Y me sospechan lo fatal que puede ser esa venganza Todo eso se parece, se parece a mi mamá ¿Por qué? Porque otro derecho que al copado de Cupido, al geniecillo del astro Se le ocurre otorgarles para que estimen la cantidad de cráteres Que podrían estallar al verse las caruchononas Es el de los parecidos físicos Con la galería del terror, el vértigo, el pánico Y la angustia existencial de la familia A saber, en el monitor Mariana, Janina, Guerra, Culido Estás viendo la fotografía, Gaspar, ¿de quién? A ver Del hermano de Gaspar Claro, el hermano de Gaspar Allí está, ¿cómo se llama tu hermano, Gaspar? Ramirito 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 Bien, insolado en esa foto, Ramirito, ¿verdad? ¿Solado? Insolado Ah, sí, debe ser algún verano, sí, puede ser No recuerdo ¿Qué parece, Mariana, Janina, Guerra, Culido? Bien, sí Bueno, un punto para mi hermano Sí, sí ¿Los aritos? Sí, no, no me, los aritos no El candadito ¿El qué? Ah, me encanta, la barbita me encanta ¿Por qué? ¿Qué te sugiere? ¿Qué te dan ganas de hacer? Uf, tantas cosas No, 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 bien, bien ¿Intentar abrir ese candado, acaso? Oh ¿Con qué llave? Opa ¿Hay una cerrajería ahí debajo, en el sillón sete? Uy, ni te cuento ¿De qué tipo de llave? No sé ¿Aceitada? ¿Qué? ¿Aceitada? Uy, re aceitada O hace mucho que no abre y cierra Del otro lado, atención en tu monitor Casa Pará, paráselo Aparecerá ahora mismo la foto de quién? Mi hermana de Mariana Mariana, Janina, Guerra, Culido Tiene una hermana, efectivamente ¿Cómo se llama tu hermana, Mariana? Mica Mica, perfecto Pero tiene siete u ocho años No, no, esa foto es del año pasado igual Pero acaba de cumplir dieciocho ¿Era en un accidente automovilístico? No, era en el auto Ah, perfecto ¿Con quién iba? No sé a dónde iba, de jodas, seguramente ¿Vos te parecés, a tu juicio, a tu propia hermana, Mariana? No, ella se parece más a mi mamá Igual sí, tenemos un aire ¿Qué te parece lo que estás viendo? Paráselo, casa Para Bien, muy bonita ¿Pero cuántos años tiene? No entendí Dieciocho Ah, mirá Parece un poco de menos ¿Parece un poco de menos? Mariana, Janina, Guerra, Culido Vos no tomaste conciencia que esta foto te desafavorece, aparentemente, ¿no? ¿Qué foto? Porque Gaspar Barceló, fiel a su estilo de abuso y pederastía Va a querer quedarse con tu hermana Ah, sí, es muy linda, es muy linda A ver, me gustó mucho la hermana Usted es una hermana muy bonita Sí, tengo una hermana muy bonita Ya lo sé A la cuenta de tres, Mariana, Janina, Guerra, Culido y Gaspar Barceló Comenzará a cada uno de ustedes a intentar no pestañear en el siguiente desafío Ojo, ojo Porque el primero de ustedes dos que sí pestañee, pierde Pero el que pierda, deberá imitar un mono Atención entonces El primero de ustedes dos que pestañea, pierde a la una A las dos y a las tres Mariana, Janina, Guerra, Culido Pestañeó Pero no te deprimas, Mariana Pero te hago como bonito Hay un beneficio por la derrota Claro que sí Atención, tenés que imitar a un mono Vamos, Mariana No, mono, mono No sé Pero no importa Pero avicemos A ver, vamos Mono, mono, mono Bueno, ¿cuánto tiempo verás? Mucho El resto de esta audición Mariana, Janina, Guerra, Culido Imita un mono Ustedes no se muevan, ya volvemos Mirale la cara a esta chica Y adivina cuánto hace que no tiene un revolcón La respuesta, después de la pausa No te muevas, ya regresa Cupido En contra de las apariencias y a favor del corazón Hola, soy Sabrina Y mi última vez fue anoche ¿Adivinaste? ¡Felicitaciones! Seguimos con Cupido En contra de las apariencias y a favor del corazón Mariana, Janina, Guerra, Culido Sí Sentime ¡Colocate los auriculares! Porque los siguientes consejos No podrán ser escuchados por casa para Barcelona Otro consejo fundamental Que quiere darte ahora mismo Cupido El astro Mariana, Janina, Guerra, Culido Aparentemente La causa primordial Por la que casar para Barcelona Quedó en este estado De tarambanismo Irremediable Obedece A que él asegura Haber visto en algún momento Un objeto volador No identificado Por supuesto Cupido sabe que esto se trata En rigor De un grado de esquizofrenia Histórico Pero investigadlo en tu caso Mariana Porque de lo contrario Te estaría llevando a un psicótico Tu caso Muchas gracias Bueno No sé ¿Querés preguntar algo? Mariana ¿Estás ahí? Sí Estoy acá Te estoy hablando Sí Este ¿Qué me ibas a decir? Preguntame Bueno Te pregunto yo Vale Y no sé ¿Creés en La vida Afuera de este planeta? A ver qué pregunta Si creo Sí, obvio Obvio Sí De hecho Tuve un contacto Un contacto Qué loco Tengo una visión El verano Vi un ovni ¿Tú fuiste al Unitorco? Sí, por ahí ¿En serio? Yo estuve por ahí también Qué bueno Sí, muy lindo Estamos en la misma sintonía Entonces Sí, yo igual no vi ninguna Pero Bueno, no, no ¿Por qué te llevaron? Fui a un lugar Que cerca del Cerro Uritorco Dormí unos días ahí Y en una noche Pude ver luces rojas Naranjas, azules De todos los colores Que se movían Ah Así que eso Estuvo buenísimo Y bueno Ahora lo cuento En cámara Para los que no creen Yo vi loco Y varios Varios Mucha gente los vio Sabías Sí, dicen que ahí Por ahí hay mucho Yo no sé Sí, no sé Yo no vi nada No viste nada Pero bueno Se notaban las energías, ¿no? ¿Qué? Se notaban las energías Que había Sí, no sé No sé Que no entiendo mucho De energías Pero ponele ¿Cómo sabés de no sé? ¿Qué? ¿Cómo sabés de no sé? ¿Cómo no sé? Nada Bueno ¿Te escuchaste, Mariana? Sí Y bueno, ¿y qué? ¿En el verano te fuiste allá Para hacer un doctor? Para Córdoba Hice un recorrido por Córdoba ¿Y con quién vas? ¿Con tu familia? ¿Tu novio? Fui con mis amigos Éramos 19 Eh, ¿cuántos que son? Sí, sí Fuimos de mochileros Bien Me gusta esa onda Yo aparte de ser un abogado careta Ando en esa onda también ¿Entendés? Ajá Un día me he visto de saco y corbata El otro día Me baño desnudo en el río Allá en Córdoba Ah, y ahí consumís cosas de Córdoba Plantas mágicas de Córdoba Eh, no, no Solo No son ilegales Frutos del bosque consumo Ah, frutos del bosque Esas son las mejores, ¿no? Sí, sí, viste Para levantar hacia la mañana Tener una linda mañana Un buen día allá Con el sol soleado de Córdoba, ¿o no? Sí, sí Podemos ir un día si te gusta Córdoba Yo tengo casa allá Yo tenía casa por las tapias Ah, mirá, mirá Y no, chao ¿Vos para dónde tenés casa? Eh, yo por Altagracia, por ahí Ah, no sé por dónde es Ah ¿Del otro lado de las sierras O del lado de Córdoba capital? Sí, del lado de Córdoba capital Ah, no, conozco mucho Claro Che, escuchá Y de viaje egresados ¿Te fuiste hace mucho? ¿Hace cuándo terminaste el cole? Eh, terminé el año pasado Y me fui a Córdoba De viaje egresados, ponele ¿Qué terminaste? ¿Con 19? Sí, no, terminé con... Repetí dos veces, eh Ah, me parecía que había una cuenta ahí que no daba Fui a un técnico también ¿Cómo? Y fui a un técnico, seis años Ah, mirá Sí ¿Te fuiste de viaje egresados? Sí, sí, me fui con los chicos ¿Y cómo la pasaron? Repiola ¿Casa para Barcelona? Decime, Gupito Sí ¡Colocate los auriculares! Porque los siguientes consejos No podrán ser escuchados por Mariana, Janina, Guerra ¡Guerra culido! Gaspar, en silencio, por favor, eh Gaspar, es muy importante que indagues con precisión Con la mayor precisión posible, claro En el aspecto físico que no conoces De Mariana, Janina, Guerra culido Porque Cupirito sabe muy bien Que te interesan más bien las partes traseras voluminosas Y él maneja el dato De que las planchadoras del bar De Mariana, Janina, Guerra culido En general Planchan las prendas de todos los nuevos blogs En su parte trasera ¡Gracias! ¡Gracias! Mirá, mirá Pero hay que estar todo el día en la cama Me gusta más comer Dormir No, moverme Algo Igual camino muchísimo Porque como vivo en Ciudadela Y me manejo por Capital Ponerme que tomo el tren Y tengo que caminar siempre a todos los lados que voy Pero... Claro Pero no, no Esa es tu actividad física Esa es mi actividad física Está bien, está muy bien Sí, igual me gusta Me gusta ¿Qué? La pancita ¿La qué? La pancita ¿Del hombre o tuya? No, la mía, obvio Ah, tenés pancita Obvio, obvio De birra Ah, mirá Le das lindo a la birra entonces Obvio ¿Qué te gusta? ¿El ferné? ¿Qué te gusta? El ferné, la birra Todavía son gordas El bajón Todavía son gordas No, bajonear ni tanto Prefiero tomar mucho Más líquido Igual como mucho Bueno, así que... Las líneas del amor Están obturadas, ocluidas Atrancadas Las líneas del amor Están chamus Cadaz Para aconsejarlos O para terminar de hundirlos Está en línea Por un lado para vos Bretaña Marietta Hola, Betta Hola, Marula ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Bretaña Bretaña, eh No, Bretaña sos No, no, no Cupido Cupido Desde Castelgandolfo Decide que sos Bretaña Por ende ¿Sos Bretaña? ¿O querés que te enfrente A mis cardenales amigos? ¿Bretaña? No, no Cupido Por favor, no Bretaña ¿Qué te parece Barceló Gazapar Para tu amiga Mariana Janina Guerra Culido? Y la verdad Maru Un chopcito, eh Apa Apa Mira vos ¿Qué significa eso, Bretaña? Códigos internos No, no hay códigos internos En la madriguera de Cupido No, hay códigos internos ¿Qué significa? Bueno, bueno, bueno ¿Qué significa? Con un corte de pelo Tal vez Sí, todo eso hay que hacérselo a Mariana Es verdad Sí, Maru Tenías que meter manos No, no, a Mariana Hay que hacerle todo eso Mucho más Muchísimas gracias, Bretaña Por haberte comunicado Con el antro cupidesco ¿Quién es Simón, Gaspar? Es un amigo Un amigo Que conocí ahora hace un ratito ¿Cómo estás? Simón ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Cupido? ¿Todo bien? Bien, 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 bien Lo veo muy bien, Gasparcito Muy suelto ¿Y qué te sugiere? Está muy bien Tirá un disparador, Gaspar Preguntále si tuvo sexo duro Si le gusta el sexo grupal Preguntále más Indagá Indagá Metete ahí Pero bien, estás muy suelto Esto significa que vos sos más bien caro al sexo duro Me encanta el sexo duro ¿Cómo lo practicas? Chirlo en la cola sobre todo Hablamos eso ¿Cómo lo practicas, Simón? Y un menoshatuá Ah, perfecto Me gusta con varias personas Y fiesta loca toda la noche, Cupido Y pero, perdés el sueldo entero en general Y la jodita sale gara, ¿eh? Por eso Un 500 pesos por noche me estoy tirando Pero banca todo Gaspar En realidad, padre de Gaspar Banca todo Ajá, perfecto ¿A qué se dedica el padre de Gaspar? Atención No, es conocido en la televisión argentina No puedo dar el nombre Pero es periodista de automovilismo Periodista de automovilismo Sí, lo prendí fuego Ah, sí Exactamente Atención Habría periodismo en el automovilismo Primer dato que cumplió lo sorprende Estás criticando No, de ninguna manera ¿Pero a qué se dedica el periodismo automovilístico? Y obviamente opina sobre la carrera A carburar Carburac.com A carburar Atención A cambiarle la bujía al motor ¿Verdad, Gaspar? Exactamente ¿Hace cuánto que no le cambiás la bujía al motor? Y ya perdí la cuenta, Cupido Muchísimas gracias entonces, Simón Por estos datos esclarecedores, ¿eh? Sean genuflexos y obedientes Terneritos míos Callen, otorguen y pierdan fuerza propia A ver, díganle a Cupido, Cupidito Soy tuyo, decíle Mariana Cupidito, soy tuya No, tuyo Ah, tuyo Cupidito, soy tuya, decíle Gaspar Cupido, soy tuya Evaporense, sean la sombra de este astro San Cupidito, el flecha veloz Porque él no para de ofrecerles artilugios Y es el momento de ofrecerles el mejor El más eficiente de sus artilugios Aquel que él ha dado en llamar Cupido ¡Test, test, 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 test! Atención a Mariana Yanina Guerra Culido ¿Cuál es tu hombre ideal? Mariana Yanina Guerra Culido Atención, opción número uno Como hombre ideal Eligirías a una mujer tenista tipo Steffi Graf o Gabriela Sabatini Como hombre ideal Opción número dos Eligirías a una mujer policía O como hombre ideal Opción número tres Eligirías a una mujer agricultora No, 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 no Mariana Yanina Guerra Culido ¿A qué tipo de mujer elegirías como hombre ideal? Como hombre ideal Claro Tipo de mujer Y la... A una tenista de la talla de Sabatini Y o Steffi Graf Muy bien ¿Cuál es tu hombre ideal? Gaspar Barceló Opción número uno Un modisto Opción número dos Un coafer Opción número tres Un decorador de interiores Opción tres A Gasparo Barceló Le encantaría un decorador de interiores Cada uno de ustedes No tenés orejas No tenés orejas o muy chiquitas Los Locos Adams Apá Bueno, nada más había negro, negro No, pero igual yo no dibujo bien ¿Cómo dibujas? ¿De qué sensación te transmite ese dibujo? Gaspar Barceló Una... ¿Qué sé yo? Vamos a ver con qué nos encontramos Pero una... Me hizo acordar el personaje de Los Locos Adams Está muy bien hecho Sean siempre Sean siempre el conjunto de ganado caballar del asno cupido Engrosen este que es su festival de doma y enlace de bestias Canten la oración y recen la tonada Cupido no es en la tierra así como en el cielo Porque a él lo único que le importa es el ardor crepitante de este infierno No se muevan, zánganos Ya volvemos El especialista Los fenómenos más sorprendentes Bajo la mirada inconfundible del mejor experto en todo Famosos suicidas Marín Monro, Kurt Cobain, Virginia Woolf, George Eastman, Lupe Vélez, Vincent Van Gogh, Theo Van Gogh, Lucy Gordon, David Carradine, Cheyenne Brandon, Jimi Hendrix, Elvis Presley, Jim Morrison, Heath Ledger, Sid Vicious, Anna Nicole Smith, Jenny Shopping, Seneca, Judas, Marco Antonio, Cleopatra, Nerón, Edgar Allan Poe, Adolf Hitler, Eva Brown y su perro, los tres juntos Ernest Hemingway, Atila Joseph, Nicolás Chanford, Horacio Quiroga, Alfonsina Storni, Sansón, Hannah Bond, Romeo y Julieta ¡Como son ficción! ¡Como que son ficción! Proponele un temita ya mismo al especialista Escribile a cupido arroba canal tbs.com Miralos bien y adiviná cuánto pesa esta pareja La respuesta después de la pausa No te muevas, ya regresa cupido En contra de las apariencias y a favor del corazón Hola, mi nombre es Gisela Él eres Diego Y juntos pesamos 109 kilos ¿Adivinaste el peso del amor? Seguimos con cupido En contra de las apariencias y a favor del corazón Mariana Gazapar, procedan Bueno, pregúntame Dale, te pregunto Este, escúchame Sí ¿Qué onda cuando estabas de novia? ¿Cómo era la relación ahí? ¿Salían a tomar algo? ¿Pintaban un pernocte? ¿Qué onda? Sí, no sé, no sé, sí No sé, ni me acuerdo Mirá si me voy a acordar de eso Tenía 15 años Ah, fue hace mucho Sí, sí, sí Por eso dije Ah, está bien No, no, no O sea, después no volvió a pasar más nada No, no puedo No me sale No me sale Decí, decí, relájate ¿Qué no te sale? No me sale tener novio No sé, es medio Ah, vos Todo medio complicado Todo medio complicado Todo ¿Vos querés algo más free? Sí, sí, ponele Claro Y lo último No sé si free, más tranca Más tranca Y lo último tranque que tuviste, ¿qué hace cuánto fue? ¿El último qué? Lo último tranque, así la última relación que... No, todo el tiempo, bueno, no sé si todo el tiempo, pero estoy bien Todo el tiempo o no todo el tiempo, no entendí Como que la última relación es ahora, ponele Ah, bueno No, no hay un fin Claro, obvio, estás en algo ahora No estoy en nada, pero estoy en algo, si quiero Bueno, se entiende, se entiende Ya escuchaba, Mariana, y a la hora del sexo, ¿cómo es? Dejás todo en la cancha, ¿qué onda? A ver, conozco gente más gauchita que yo, pero no soy mala No soy mala onda, soy, me trato de portar bien, no sé Mirá, ah, tú estás portarte bien Sí, sí, igual es muy depende de la otra persona también Claro, obvio Depende de lo que das, también te recibís ¿No? Sí, Mariana, y... Yo me pongo de copada, pero sí Claro No hay una copa del otro lado, la verdad que tampoco la voy a hacer tan fácil Lo dejamos ahí, lo dejamos ahí Sí, escúchame, y gauchita, ¿qué le llamás? No entiendo muy bien A gauchita, a... 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 Gauchita, a que se copa ¿A qué se copa? A que se copa, a hacer lo que pase ¿Qué? A hacer lo que haga No te entiendo Nada, a gauchita le llamás a eso, entiendo, yo me entiendo Bueno Sí, escuchame, bueno, pero vos sos así entonces en el sexo, ¿te gusta el sexo grupal? No sé, no probé el sexo grupal, no me molestaría tampoco probarlo, pero no sé si me gustaría el sexo grupal Todavía no probaste No Todavía no tuviste esa fantasía No Pero la tenés ahí por cumplir, por lo que dijiste, me pareció, ¿no? Sí, no, no, no es algo que tampoco espero con muchas ansias, si se da, se da, y si no se da, no se da, no es algo que me... Claro, no es que si yo te invito a fin de semana, eso vas a venir, si se da, se da, pasa Sí, no sé, si ponele, estoy tomando algo con dos personas más, si se da, y me puse re en pedo, no sé, y se vio, se vio No, es que vos me llamás y me decís, eh, mañana hacemos trío, y yo voy a ir a tu casa a hacer trío ¿Cómo hacemos? No, la verdad que no, pero... Claro Bueno, buenísima, me encanta, me encanta tu forma de estilo, tu forma de vida, tu estilo de vida Me encanta tu uso de Mickey, que me dijeron que tenía... Mariana, Janina, agarra el culido Sí No te aflijas, no te aflijas, te propongo un juego Hagamos de cuenta que te llamás a tu propio teléfono, que te dejas en tu contestador un mensaje Como hablándote a vos misma, Cupidito, el aso de trotease, por supuesto, de contestador y vos después del pi, te dejas un mensaje Atención Hola, te comunicaste con Mariana, Janina, agarra culido, en este momento no te puedo atender, dejá ningún mensaje después de la señal, pi Hola Marula, ¿cómo le baila? Te quería decir que te quiero mucho, que sos una gran persona, que me divierto mucho con vos, quería tomar una cerveza con vos algún día Pi Para Marcelo, ¿cómo te sentís? Bien, muy cómodo, Cupido, la verdad, muy relajado La tortoleada pedalea feliz por los bosques Cupido, chocho, la tortoleada babiante, se besa y se manosea en libertad Cupido, extasiado, Cupido, odia a la tortoleada, pero también la ama, mi querida Piara Porcina Por eso Cupido reflexiona hasta provocar un incendio en su testa y le gira la testa, le gira la testa y le gira la testa al azotro Vale decir que Cupido nunca, en ningún momento, de ninguna manera, por ningún motivo, deja de sacar sus propias conclusiones Es Mariana Janina, guerra culido Con que tu fantasy revolquelil es en un ascensor de vidrio Dale, 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 no hay problema Mariana Janina Cupido el azotro te permitirá cumplir tu fantasía Si te parece, te encierra a la primera de cambio con un orangután medio argento y o latinoamericano Y mientras él satisface sus devoradoras, bestiales, brutales, toscas, sucias, ansias de descarga sobre vos Cupido, con la ayuda de Zeus y el visto bueno de su yegua madre Afrodita Hace ese detallar el ascensor de vidrio en mil millones de partes Y ustedes, en pleno encastre, pasan a mejor vida ¿Qué querés que te prometa, sino Cupido? Si el pobre está ante vos, es decir, una fan de ese conjunto de criminales Ampones de poca monta Carteristas de cuarta Conocido por las analfa Como damas gratis, claro Es por eso que con esta dama que sos vos Sale gratis, ¿verdad? ¡Gazapar, Barceló! A partir de qué datos Conforme qué permisos especiales En virtud de qué certezas Imaginaste, Gazapar, que confesándole A las ayudantas macabras de Cupido Que tu capocheta estalla de ideas locas Cupido el astro permitiría que visites a su madriguera Y salgas ileso Claro que no, Barceló Ahora se trata de desterrar cada una de las ideas Que ilusamente forjan la repudiable utopía De tu futuro artístico Veamos en detalle, Gaspar Por qué mejores y más estimulantes profesiones Podés cambiar de planes A saber, podría ser En el futuro verdulero de derecha Taxista conservador Camionero travesti friendly Plomero ultracatólico Cardenal pedófilo Portero buchón Policía abusador Marinero nacionalista Colectivero violador Recepcionista maltratador Periodista nazi Goleador moralista Tipiache, Barceló Claro que sí Dale a Cupidito una alegría Necesitamos cada día más Menos directores de cine Y más batters de familia Oligofrénicos Estas cámaras Son las cámaras del amor Momento clave Han conversado Mariana y Gaspar a ciegas Han visto imágenes alusivas Han recibido consejos orientadores Por lo que ahora Sin mover la cavidad bucal Sin utilizar un fonema A través de un gesto físico Afirmativo o negativo Deben decir sí o no Sin hablar Atención entonces De guerra conmigo Mariana Janina De Ciudadela Mariana Janina ¿Te gusta casar a Barcelona? ¡Bárceló! Barceló Coma Gaspar Conciliado en la calle O'Higgins En el barrio porteño De Núñez ¿Dónde sino en? ¡Cava! Ciudad autónoma De Buenos Aires ¿Te gusta Mariana Janina Guerra conmigo? ¿Te gusta Mariana Janina Guerra conmigo? Señoras y señores No hay pareja Desafortunadamente No hay pareja Porque no ha habido coincidencia Entre Mariana Janina Guerra Acuñido y Gaspar Y Gaspar Barceló Que tras haber dialogado a ciegas A lo largo de una hora En la madriguera Cupidiana Y no haber coincidido Ahora Deberán retirarse De este recinto De la misma manera En que llegaron Completamente separados En diferentes momentos Sin cruzarse Recuerden Mariana y Gaspar Que si ustedes En algún otro momento De sus vidas Se cruzan Y se ven las caras Eso excede los límites De esta audición Pero no se aflijan No se aflijan Porque en el caso tuyo Gaspar Han llegado mensajes No tengo mensajes para vos Mariana Janina Guerra ¿Sospechas por qué No te ha llegado Ningún mensaje De ningún fan O admirador? Mariana Perdón, perdón ¿Por qué no te ha llegado Ningún mensaje a vos? Puede llegar en lo sucesivo Pero no en este momento ¿Qué? Que puede llegar con los días Pero no te ha llegado Mientras tanto ninguno No sé Porque no sé No sos bien interpretada No te comprenden Eh, no sé Sos demasiado Mariana Janina ¿No te parece? Soy un Soy demasiado para la gente Hoy en día No sé Gaspar Barceló Acaba de mandar un mail El gerente general De Carburando Latinoamérica Informándome que tu padre Ha sido despedido Tras este bochorno público Que protagonizaste Felicitaciones Gaspar Maravilloso Y por otro lado también Te llegó un mail Desde la provincia de Córdoba La separatista argentina Informando que te están esperando En el Uri Torco Nuevamente Con una serie de sustancias Varias Para seguir viendo Objetos voladores No identificados Que no son exactamente Alejandra Pradón Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por haber participado De esta audición Cupido se despide Hasta la próxima Recuerden Recuerden Que a él le costó tanto 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 entender El amor Tanto interesarse Por el amor Pero ahora que a Cupidito Le interesa tanto el amor Quiere que también Le interese el amor A todos los demás De la misma manera Apasionadamente De eso se alimenta a él En esta dulce Fatal Inevitable Tierra Cupido lleva formados Más de 800 pares De tórtolos En un año Habrá formado 1200 En 2016 Los apareamientos Alcanzados Serán de más De 3000 Hacia la tercera década De este siglo Inmundo Todo el matrimoniaje Será responsabilidad De Cupido Porque los planetas Vivirán En dicha infinita Y la dicha infinita Es cosa del amor Cupido En contra de las apariencias Y a favor del corazón Hoy no quiero Desilusionarme Para siempre Quiero enamorarme Preséntame a tu amigo Me da cosquillas En el ombligo Como cuando Me metí Al mar ¿Por qué arrugaste La frente? Es que tienen Algo pendiente Los dejo Y mañana Me contás Amanece Y cantan Las aves Las escucho Para no recordarte Hoy no quiero Desilusionarme Para siempre Quiero enamorarme Hoy no quiero Desilusionarme Mañana Puedo analizarme La frente La frente La frente Gracias.